Hola, ¿cómo están todos otra vez? Bienvenidos a A Puerta Cerrada conmigo. Bravo, aplaude, Jorge. Bravo, bravo. Eso qué bueno. Gracias por estar aquí otra vez, gracias por suscribirse, gracias por explicarme lo que es la campanita. Eso que suena no es la campanita, es mi hija jugando con una... ¿cómo se llaman sus madres? Sonaja. Sonaja, gracias Jorge, gracias. Gracias. Hoy, como verán, estoy en un setting diferente porque tuvimos que venir a la Ciudad de México para el torneo de Birpon que vamos a jugar mañana. Y más adelante del video van a ver contra quién es y cómo vamos a ganar porque el invitado de hoy va a ser nuestro rival del torneo. Y empezamos con el monobo. Chavas, chavos. Aparentemente hay un monobo sucediendo allá. Ahí les va. Hoy he estado pensando porque muchas personas me han escrito acerca de los exnovios y las exnovias cuando está a punto de acabarse el mundo. Es muy tentador hablarle a tu ex si estás solo o estás sola y hay una pandemia y hay cuarentena y hay soledad y hay ansiedad. Es muy tentador. Muchas personas lo han hecho. Yo vengo aquí a decirles que no lo hagan, ¿verdad? No lo hagan. No lo hagan porque parece que es buena idea, pero no es buena idea. Porque solo puede pasar dos cosas. Una, que su ex les conteste feo, que sea como, ¿sabes qué? Perdón, pero estoy con alguien más o no me escribas o quién eres o sí. O que les digan, yo también he estado pensando en ti, qué casualidad. Y empiecen otra vez ese pedo y parezca que se están enamorando otra vez. Pero en realidad no es amor, es soledad porque están todos solos en cuarentena y cuando se acabe este pedo ya tienen a su ex otra vez y de repente no van a saber qué hacer con él o con ella. Y van a estar como, puta madre, ya empecé esto otra vez y no estoy avanzando y qué estoy haciendo. Solo son esos dos escenarios. Entonces no entren en este pedo. Ya es suficiente con sobrevivir un virus como para tener que sobrevivir dos virus, el coronavirus y a tu ex. Entonces no lo hagan. Yo sé que es tentador. Y en las noticias de hoy, Trump se ganó la copa de oro de la estupidez. Porque en una conferencia de prensa, prensa, es porque son gringos. En una conferencia de prensa, Trump decidió, tienen que ver el video para que entiendan este pedo, pero Trump decidió decir, miren. Podemos hacer algo así, con inyección dentro o casi un clínico. Ok, decidió decir eso. O sea, básicamente estaba como, no le podemos decir a los doctores que si se pueden inyectar gel antibacterial porque lo matan chinga. O sea, cómo puede ser el presidente de Estados Unidos, uno de los países, es la potencia mundial, ya no tanto porque ya está yendo un poquito la mierda, pero sigue siendo un poco la potencia mundial. ¿Cómo puede ser? Es el presidente. ¿Cómo chingados? Todavía hay gente que dice, no, pero sabes que tiene razón. Y estoy segura que algún Tiger King está sentado en su casa diciendo como, ey, oye, pásame el gel antibacterial porque sabes que se me hace que sí tiene razón esto, güey. Y alguien, alguien se va a intoxicar de ese pedo, tanto así cree el mundo que va a suceder, que todos los de Lysol y todos los del gel antibacteriales tuvieron que salir a decir como, oigan, este, ya sé que lo dijo nuestro presidente, pero por favor no se vayan a meter nada de eso en el cuerpo porque se van a morir todos. Y alguien así como, oh. Y en otra noticia, en Boston tienen un perro robot que ahora está siendo de doctor para que los doctores no tengan que estar en contacto con los pacientes de coronavirus y así no se contagien. Entonces inventaban un perro robot que camina, entra a tu cuarto y tiene un iPad con la cara del robot. Digo, perdón, un iPad con la cara del doctor. Entonces imagínense que les dio coronavirus y ni siquiera se enteraron porque estuvieron tan mal. ¿Qué? No, no. Estuvieron tan mal que entran en coma y de repente cuando se despiertan entra un robot con un iPad con la cara de tu doctor y piensas que te despertaste en el 2050. Y este pedo fue como, no mamen, qué chingados pasó. O sea, yo creo que ya es suficiente con tener coronavirus como para además tener un perro robot que entra. O sea, está perfecto, está muy bien, me parece una gran solución a que los doctores no se enfermen. Pero yo sí me sacaría un poquito de pedo si soy paciente en un hospital y entra un perro robot. Yo sí pensaría, ah, ok, sí se acabó el mundo y los robots ahora son los que dominaron este pedo. Entonces mejor sí, matenme, gracias. Si oyeron un poquito de música tenue de niños es porque tuvimos que poner el celular para que ya no hiciera ruido. Entonces está viendo caricaturas. No nos juzguen como papás. Ok, en la siguiente noticia en Sudáfrica. El presidente de Sudáfrica se alió a decir que quiere que todas las personas usen mascarillas en la calle. Dijo que es su industria textil, va a ser las mascarillas y todos, todos, mira yo estoy igual que el presidente de Sudáfrica. Todo sonaba increíble hasta que él hizo la demostración de ponerse la máscara. Por favor, vean esto. Es que parece, parece que todos los presidentes los castearon para una serie de comedia. O sea, parece de verdad que, ok, hasta yo me sé poner una máscara bien, no mames. ¿Qué tan difícil puede ser, niña? Y en Japón están viendo a muchos niños salir a la calle, jugar entre ellos y así. Entonces se empezó a preocupar la gente y una empresa que se dedica a hacer como los Super Nintendo versión de Japón, Super Famicom, que se llama, wow, me aprendí un nombre, no lo puedo creer. Super Famicom. Decidieron regalarle ese juego, bueno, esa consola, no hombre, estoy con todo, hoy, che, ikud, cabrón. Esa consola de juego a 100 personas en Japón, a 100 familias en Japón, que tienen que tener hijos menores de 16 años para que sí se las den y poder cubrir los gastos de envío, porque también no mamen. Pero, o sea, vámonos a vivir a Japón. Bueno, no, la verdad es que no. Y 100 no se me hace tanto. Sonaba una mejor noticia de lo que yo pensaba. Y en Connecticut, Connecticut, ¿así se dice? Connecticut. Wow, no sabía que no sabía decir esa palabra. Connecticut, Connecticut. En Estados Unidos, en Estados Unidos, acaban de hacer unas pruebas de un dron que sabe medir, o sea, que puede volar y medir la distancia entre las personas, la temperatura de las personas y básicamente estar viendo quién está infectada y quién no, y si sí están a la distancia que deben de estar. Qué pinche miedo. Esto es una película de Terminator. Esto es Black Mirror. Siento que este pedo está haciendo que las empresas sean como, ¿por qué no mejor si ahora nos robamos todos los datos y hacemos todo lo que no nos permitían hacer ahorita que están todos metidos en su casa? Esto está peligrosísimo. ¿Y qué pasa? Si el dron vuele y ve que no estás a buena distancia, te avienta una bomba. Mi hija no está de acuerdo. Y nos han llegado muchos mensajes y muchos correos de varias personas o instituciones que están ayudando al país y a personas y a familias en esta pandemia. Entonces, queríamos mencionar en cada video a alguna. Y en este video nos toca mencionar a mexicanos contra COVID-19, que es una agrupación que está ayudando económicamente al país. Entonces, vamos a poner los datos aquí abajo para que si se quieren enterar de más, si los quieren ayudar, los ayuden. Y ahora sí, el invitado de hoy, el Capi Pérez, que será mi rival de mañana en Beer Pong, mi rival. La verdad es que no tanto. Y además nos está contando un poco cómo se vive la cuarentena en Televisión Nacional. Chequen. Y estoy con el Capi Pérez. ¡Woooh! Hay gente, la gente que está viendo esto, está aplaudiendo. ¡Woooh! ¡No, no! Y uno pensaría, el Capi Pérez se vistió específicamente para su set, que es una palmera, y dijo, pues me pongo... Y no, pero todo fue sin querer. No, neta, todo fue sin querer. Fui buscando este espacio. Así serán las mejores cosas. Claro, sin querer. Oye, Capi, vienes de trabajar, ¿no? Porque, pues, así le chingas todo el día, todos los días, a todas horas. Sí, porque la televisión abierta no para. No para, hay que seguir informando a la gente. Entonces, yo soy un rostro que busca a la gente para buscar esperanza. Siento que están cayendo como moscas en la televisión abiertas, como, puta, ya le di a uno, ya le di a otro. ¿Quiénes seguimos aquí parados? ¡Venga, vamos! Sí, hombre, chingado. No sé, tengo mucho miedo. No, no tengo tanto miedo, me la estoy pasando bien, y siento agradecido de tener chamba al final de cuentas. Sí, la verdad es que ahorita sí es algo que hay que agradecer. Sin duda. ¿Cuántos de tus shows te cancelaron? En Estados Unidos, ocho. Se pospusieron, no se cancelaron, se pospusieron, sí. Pero ahí vamos, o ya te volviste a frisear. ¿Sabes qué se me hace que es esto? Karma, por estarme chingando de mi internet. Esto es karma. No, porque a lo mejor detectó TV Azteca que estaba empezando a hablar no también. ¡Tú mal pinche satélite! Espero que no, la verdad, qué miedo. Oye, pero en la televisión siempre hay como el que te pone el micrófono, y la que te maquilla, y el que te peina, y el que te hace tus, consigue tus drogas, y todas esas cosas. ¿Cómo le están haciendo? Ese puesto estaba desde Paco Stanley, y ya está sindicalizado. Sí, ya, ya, ya. Ese güey ya está seguro, le dan y todo. ¿Cómo le están haciendo para no tocarse en todos estos puestos? Pues, yo creo que en este pedo, aunque se están tomando medidas, como por ejemplo, medidas que de hecho ya se hubieran tomado desde antes, pero ahorita fue como un foco rojo. Por ejemplo, las maquillistas ya tienen el kit que es de Capi. Entonces, este es solo de Capi. Y ellas traen sus tapabocas, sus guantes. O sea, qué asco que antes, ¿no? Qué asco. Exacto, justo es lo que pensé, ¿por qué en un chingado no lo hacían antes? Entonces, ya tienen todas mis pinturitas, pues las morenas, las más oscuras, las tienen aparte, las mías. Y los microfonistas, pues sí, te ponen, ya nomás te piden, te puedes poner eso, y así te lo pones. O sea, como que hay varias medidas en lo que se puede, ¿no? Porque hay mucha interacción aún. Sí, la verdad es que eso es la de Susana a distancia en la televisión, no se puede, no existe. No, no se puede, no se puede. No tanto, no tanto. Se intenta. Pero tú, en tu casa, ¿cómo te la estás pasando? Además de, o sea, porque tú sí estás saliendo, entonces siento que no estás viviendo la cuarentena como lo están viviendo la mayoría que no ha salido de su casa. Pero de todas maneras, ¿tu esposa no te hace como lavarte en cloro cuando entras y así? Sí, cuando llego a la casa siempre es un pinche, es un trámite ahí. De los tenis, que acá me rocía todo, me lavo todo. Ella sí está viviendo la cuarentena más intensamente, ya no sale para nada, o sea, de repente súper y todo eso. Pero la estamos viviendo, sobre todo, pisteando más de lo que pisteábamos antes. Que ya estaba cabrón. Que ya era un nivel ya preocupante. O sea, ya está, sí, exacto. O sea, tu hígado está como, ¿qué chingado está pasando? Ya chingadí, como que ya chinga, ya tan pronto nos dejamos ir. Estaba perdiendo en 10 años más. Sí, exacto, exacto. ¿Pero qué es diario? ¿Vinito y cerveza? ¿O ya se están yendo diario mezcal? No, no, no. Vinito y cerveza son las que, de hecho, son las que evitamos porque son las que más engordan. Claro, claro. Entonces, whisky solo, mezcalito, tequila, de repente... ¿Te llevas tu anforita azteca o la dejas atrás? No, todavía no llego a ese punto, pero sí tengo varias ahí y me he visto tentado. Oye, tú y yo tenemos, tú y yo y tu esposa también, tenemos un partido mañana. Muy importante. Un partido que para mí es el punto crucial de mi vida, desde mi punto de vista. O sea, mi vida me trajo a ese punto y depende de lo que ocurra mañana, voy a tomar decisiones fuertes. Si regresarme a Aguascalientes o ya irme a Italia. Pues yo iría empacando, si fuera tú, para irte a donde te te dejas. Y la verdad es que porque, o sea, yo los vi jugar contra los gringos esos que estaban jugando, esos, sí, esos güeyes, que les dio una embolia a la mitad del partido o algo. No sé qué pasó a Ricardo Pérez y a Slovotsky. Bueno, para empezar, Ricardo Pérez fue el que más alardeó de todo el torneo. Entonces, le dolió mucho, se tiró al piso, aventó una silla. Eso no fue mamada. Sí la aventó de verdad, de neta, pinche ridículo. Pincha gente de 22 no tiene ni puta idea de nada, güey. Sí. Pero qué bueno que viste ese partido porque yo el tuyo ni el no vi ni nada. Mira, yo estoy tan tomando esto tan en serio que me vine a la Ciudad de México a jugar este pedo. O sea, para tener buen internet, para que la gente deje de estar chingando. Porque Román y Mel no eran suficiente rival como para que yo me moviera de dónde estaba para tener el partido. Pero ya que esto es una semifinal, siento que ya es alguna cosa seria. Entonces... No, aquí es un pedo. Aquí es un pedo serio y yo te respeto y te quiero, la verdad, te admiro. Pero va a ser sin piedad, Sofía. Aquí va a ser... Sí, sí, sí. O sea, voy a sacar mi pinche sicario que traigo dentro con las pelotas. Entonces, con Román, con Román la neta fue injusto porque las pelotas están muy chiquitas para Román. Entonces, él estaba levantando, casi la hacía así, con el dedo. En una de esas casi avienta a Melisa porque le... Fue lo que le dije. Le dije, de milagro no aventaste a Melisa. O sea, está bien difícil. Y además se comió una hamburguesa antes, tantos, pesados, más. No importa cuándo le haces esto. Oye, pero aquí ya estás en las grandes ligas. Bienvenida a las grandes ligas. Ya te vas a enfrentar, ahora sí, a la verdadera pinche potencia de este pedo. Yo lo único que te pido es que te abroches un poquito más la playera. O sea, es lo único que pido en este torneo. Ah, chinga. ¿Por qué? Pues porque sí distrae, sí distrae. Una panza, sí distrae. El pelo en pecho que parece pelo público distrae. Parece que alguien me vomitó, pelo. Oye, pero no existe... Hasta que yo no vea un papel que diga prohibido quitarse la playera, yo no me voy a limitar en eso, ¿eh? Voy a hablar con Daniel. Daniel, que ya no está en su propio torneo, voy a hablar con él. Te va a echar harina en la cara y te va a responder. Últimamente hace eso mucho, no sé por qué. No sé, pues porque está en cuarentena y también Daniel está en sus 20, si no tienes ni idea de qué está haciendo. A mí se me sorprendió la cantidad de personas que estaban viendo cada encuentro. A mí también. A mí me sorprendió que en el mío hubiera 20 mil personas cuando no se veía. ¿Qué cabrón? Eso fue lo que me sorprendió. Imagínate si hubiera visto... No, ya, rompemos. Exactamente. Yo lo único que te pido, Capi, es que si pierdes, salgas en Televisión Nacional a decir, perdí un torneo y Sofía y Jorge son los mejores jugadores de Beer Pong que hay. Es lo único que pido. Y yo, en caso de que tú pierdas, pues en tus redes, porque por más que quieras decirlo. Nomás con que lo digas en tus redes, para mí es suficiente. Pero ahora sí, si nos ganas, neta sí te voy a apoyar a ti para que ganes el torneo en general. A juego. Sin lunes decir, me ganó el campeón. Y yo voy a tener que regresar a la Ciudad de México a ese torneo también. No mames, qué cabrón. Ya me estoy preocupando. O sea, yo creo que vale más el torneo, es una mamá y nos divertimos. Pero sí, siento que... Sí te fueron nerviosos. Sí, sí, sí. Todo el día estás pensando en eso. Te voy a decir, a mí lo que me dijo Jorge, mi esposo, después de ganar contra Román, a mí me dijo, mira, yo sé que no se vio y fue un desmadre y todo, pero a mí me caga perder. Te agradezco mucho que hayamos ganado. Y yo sí, todo serio. Es como una mamá. Me hubieran divorciado, sí, sí. Pero, o sea, en resumen tu partido, porque neta, no se vio ni verga. ¿Quién metió más? Jorge metió seis, yo metí cuatro. Ok. Me parece muy equilibrado. Entonces el nivel está parejo. Está parejo. Acá también, creo que la misma cifra, más o menos. Pero ella seis, ¿no? Sí, creo que ella metió más, de hecho, sí. Sí, yo también creo, porque yo sí lo vi. Un tiro de ella que dijo, la voy a meter al doble. Oh, mal pinche. Ese, ahí Ricardo Pérez se cagó. Ahí se cagó. Cruzaron los cables y dijo, estoy contra la mejor del mundo. Ahí se empezó a desmoronar. Sí, es muy débil de mente. Es muy débil de mente. Ahora, de la otra semifinal, ¿a quién le vas? ¿Con quién te gustaría enfrentarte a la final? Con pepiteo, con pepiteo. La neta sí. O sea, a mí me parecería increíble que dos homosexuales que se han quejado todo el torneo de que es lo más heterosexual del mundo este torneo y de que ellos nunca lo habían hecho y de que cómo puede ser, que ellos, es más, si voy contra ellos, me gustaría hasta que me ganaran y que ganaran la final. No, 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 no. Si me ganan, no vas a perder. No va a pasar. No, 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 no voy a perder. No, no voy a perder. No voy a perder. Porque ahí voy a salir en Televisión Nacional a decir, Sofía y Jorge son los peores. Los peores. Pues qué bonito, qué bonito que estés sano y salvo a pesar de que estás expuesto todos los días. Sí. Con todo y fase 3. ¿Tú crees que para la fase 20 ya los dejen quedarse en su casa? A lo mejor ya me dejan faltar un día. Ah, bueno, ah, bueno. Qué lindo, qué buen pedo. Tú sabes qué, no vengas el domingo. Pero ya. ¿No ha salido para nada? ¿El qué? ¿Tú no has salido absolutamente para nada? O sea, súper. No, o sea, fui al súper, pero fui al súper en un pueblito que está cerca del rancho donde me estoy quedando y que ahí creo que ni siquiera saben que hay coronavirus. Entonces, no hubo peligro y hemos pasado de una casa a otra nada más. No hemos parado. Y el súper que hemos pedido lo hemos pedido por Rappi o algo así. Entonces, ¿no? Qué cabrón. ¿Tú estás pisteando más de lo normal? ¿O tú crees que no pisteas así? No, imagínate. O sea, yo, mira, yo estoy tomando más de lo normal desde que me volví mamá. Ah, ok. Desde ahí ya soy como, oye, ¿por qué el vino no estaba más tiempo en mi vida? ¿Por qué no había descubierto este pedo? Un capricho tuyo, así como, esto es muy mío. Sí, sí, sí. No, muy como estoy agotada, necesito morir en un coma de vino. Entonces, eso lo hago. Y ahora que es como la cuarentena sí se me ha antojado más, la verdad. O sea, si nosotros ya pisteamos bien cabrón, cuando tengamos un hijo... Ah, no, olvídalo. Olvídalo. Sí. Alberca de vino, la verdad. Sí, porque con los hijos te cansan, te agotan tanto que acabas... O sea, el cliché de que la mamá que se siente en el señor y dice, necesito una copa de vino, es real. Es real. Si nosotros queremos tener un hijo, pero antes de concebirlo, queremos bajarle a nuestra peda, un poquito. Sí, vayan practicando, sería lo mejor, porque así de putazo no van a poder. Sí, porque van a ser bien pendejos el niño si lo conseguimos en esta época. Bien pendejo, no lo vayan a concebir en esta época, por favor. No, y sobre todo ella, que va a tener que dejar de chupar por completo nueve meses, va a estar... Bueno, no porque hay unas que se echan su copita de vino o su cerveza, pero ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Claro, ya sé, ya las pedotas que nos ponemos todos miados ahí. No, ya no se te puede calentar el hocico porque ya no le puedes dar, o sea, ya no puedes. ¿Cuándo fue tu última pedota? ¿Has tenido una pedota que has vomitado y todo eso o no? Hace mucho que no tengo una pedota. Sí he tenido, por supuesto que he tenido. Sí, yo en algún momento, creo que fue en el podcast de Alex Fernández, dije que mi caminera en algún momento era una botella de bacardí, que cada semáforo yo me la empinaba. O sea, yo tuve esa época, no es como que nunca, no siempre era de web a capi. Sí, tuve mi época, pues que todos tenemos que tener. Fuiste al infierno y regresaste. Fui al infierno y regresé y he vomitado, una vez vomité un baño que acabó como pintura de polo, casi... Que cuando salí del baño fui por una amiga y le dije, güey, tenemos que quedarnos a limpiar el baño porque este pelo está terrible. Y entró al baño y me dijo, ¿qué? ¿Chingados? ¿Pasó, güey? Sí, entonces he tenido de esas, pero así, pedas de vomitar no. El hecho de que tú digas, o sea, eso también te hace de hueva porque dices, eh, una vez vomité. O sea, güey, no estás hablando con cualquiera. No, vomité varias veces, tuve muchas pedas de vomitar, o sea, porque yo en algún momento no sé qué pasó en las heridas que tuve en mi vida. Yo me ponía el tú por tú con los güeyes. O sea, yo llegaba con los güeyes y decía, yo te tumbo, pendejo, yo te tumbo, cabrón, así en el antro y en las pedas. Yo me ponía el tú por tú con los güeyes y tumbé varios, tumbé varios. Ahora mi pregunta es, ¿cuál va a ser tu política cuando tu hija empieza a pistear? Mi política va a ser, yo te voy a recoger donde quiera que estés en el estado en el que estés. Así estés, todo va a vomitar, no me importa. A mí me habla, la que te va a recoger soy yo. O sea, si va a chupar, pues va a chupar, pero el chiste es que tenga siempre quien la lleve y quien la trague, y eso van a ser sus papás, para que no le pasen nada en medio. Es como, por ejemplo, hay muchos que dicen, no pidas trago, pide botella, mamás de esas. No sé, güey, eso no lo he pensado, tú ya lo estás pensando, ¿verdad? Estás súper preocupado. Sí, porque viven tragos muy culeros y la gente les echa cosas. Eso sí es verdad. Yo le voy a dar su anforita y le voy a decir, puedes tomar esto en la noche. Oila, oila, ahí está. Sí, sí, está de acuerdo conmigo. También que haga pedas en tu casa, tu casa es muy grande. Claro. Sí, sí, porque aparte Jorge es muy fiestero, y es muy de... Entonces, él va a ser el encargado de ese lado de la vida de Bebe. Mamá, quiero probar el perico. Mija, yo te lo consigo. Me estoy estresando muchísimo porque va a llegar esa etapa, siento que pasado mañana. No, mames, qué cabrón. Eso es lo peor. Y luego que llegue con un chaca, Buenas tardes, señora. Ese no va a ser problema para mí, va a ser problema para Jorge. Sí. Yo le voy a decir, mientras estés feliz, mijita, mira, haz lo que quieras. Y Jorge va a hacer escopetas y... ¿Cómo es que te apeidas? ¿Qué hora? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Que tu hija tenga un novio chaca, pero que tenga su negocito ahí de autopartes? O que tenga un novio actor, esos actores desempleados que... O sea, mira, ya ni me digas, chaca. Chaca. 100%, güey. 1000%. Pero es chambeador el muchacho. Es chambeador, es una buena persona. O sea, no sabemos de dónde venían las autopartes, no sabemos si se la robó o lo que sea, pero por lo menos está tratando de salir de este pedo. Y el otro güey, el otro güey está tratando de filosóficamente encontrarse. No, que se vaya a chingar. No, que se vaya a la verga, tiene razón. No sé cómo acabó esto siendo tú entrevistándome a mí. Eres brillante, Capil. O sea, me diste la vuelta 98 mil por ciento. Se conflictué. Se conflictuaste y yo voy a acabar como, ah, qué buena entrevista me hizo el Capil. Y vas a cerrar la compu y no, mami, no había pensado en eso. Así que qué bueno que el Capil me invitó a su programa, qué bueno. Cuando veas un chaca que vende autopartes, le vas a... Echale ganas. Nos vemos en el futuro, cabrón. Oye, Capi, te agradezco mucho tu tiempo, tus palabras, el ataque de ansiedad que me va a dar después de hacer esta entrevista. Y este, por favor, cuídate, tapabocas, gel antibacterial, lávate las manos. No dejes que nadie en ese medio te contagie. Porque hay coronavirus específicos de televisión. Siento que a esos güey les da peor. Entonces, tú cuídate. Cuídate un chico, ¿ok? Tienes razón. Y nos vemos mañana. Practica cómo vas a llorar cuando pierdas. Y ven pacando para Aguascalientes. Ok. Igualmente, gracias por invitarme. Y, o sea, no voy a decir nada porque Ricardo estaba igual que tú, entonces... Exacto, exacto, exacto. Me estoy cavando mi propia tumba, pero así estuve con Román. Pero mira, ya no voy a decir nada. Ya no voy a decir nada. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Y... Ahí está. Ahí está. Me la pelan. Nos vemos. Adiós, gracias.